Como debe ser, en un país generoso. Iván, Verna y tú, están en la 94.1. Rock and Pop, música 24-7. Así es, ya estamos de vuelta acá en un país generoso, el noticiario favorito de los japonistas y fanáticos y fanáticas del gran Hayao Miyazaki. Hoy estamos recordando, como parte de las efemerias, ¿no? El día de su natalicio nació un 5 de enero del año 1941. Este director de cine de animación, ilustrador, empresario, mangaka, también productor de anime que sigue comparado con grandes genios. Está al nivel para los entendidos, ¿no? Y también para uno. Al nivel de Walt Disney, de Steven Spielberg o el mismísimo Orson Welles. Bueno, ¿con quién vamos a recordar y le vamos a hacer un homenaje? Un homenaje de acá a allá, ¿no? Del sol poniente al sol naciente. Estamos con el historiador, profesor de historia, especializado en cultura japonesa, líder, espiritual, CEO y socio fundador de Japonistas Chiles, el gran profesor Paulo Delgado. Paulo, bienvenido a un país generoso. Muchas gracias, Bernes, como siempre, por la invitación a difundir la cultura japonesa y a revivir este efemérides que casi siempre nos traen por cosas buenas. Aunque aquí, como dijimos, hay un datito de Hayao que no es muy bueno, pero dio origen a su maravillosa filmografía. Hola, Paulo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo va bien? Bien, gracias. ¿Y tú? Qué bueno, muy bien. Oye, Paulo, para partir, dando cuenta de la grandeza y del perfil de Miyazaki, ¿no? Hablar de Miyazaki en Japón es como hablar de Charlie García en Argentina, una cosa así. ¿Estamos hablando de un icono pop de esa dimensión? Bueno, no sabría decir si Hayao es así de grande, pero porque hay muchos. En Japón hay muchos, muchos mangakas, muchos directores de cine, pero sí, efectivamente, Hayao Miyazaki, tanto por lo que goberna al principio, es un director reconocido y ha sido varias veces candidateado como uno de los mejores directores de animación, no solo entre Japón, sino que a nivel mundial. Así que probablemente estamos hablando de una figura importantísima. Bueno, además que sus películas rebasan, yo creo, lo que uno tiene como en la mente, la estructura, ¿no? Y lo que te produce una película de animación. Son películas, algunas muy reflexivas, otras muy profundas, otras que dan susto definitivamente. Pero, ¿cuándo parte esta historia, Paulo Delgado? ¿Esto parte con Heidi? Un poco antes, digamos. Bueno, hay cosas interesantes de Hayao que hay que mencionar antes, que la temática de las películas Ghibli está muy marcada por su experiencia infantil y familiar. Ya. Por ejemplo, sabemos por lo que él ha contado de que él viene de una familia muy acomodada, y ahí él no dice, no tiene problema en decir que él tuvo buena situación económica, una familia bien adquirida, pero también él es muy consciente de lo que pasó en Japón tras la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Él tuvo que ser evacuado dos veces de distintas ciudades de Tokio por los bombardeos que había. Entonces él también es muy consciente de la gente que no pudo escapar, de que no pudo trasladarse, y eso le marcó mucho. Ajá. Entonces ahí van a venir sus historias, que le van a dar forma. Ha estado las películas Ghibli, en que vemos temáticas como el medio ambiente, enfrentarse a los problemas de la infancia, el pasar a la adultez. Los poderes de la naturaleza también. La naturaleza, claro. Y muchos niños que son, francamente, muy, muy inteligentes y como hipersensibles, ¿no? Exacto. Y especialmente las mujeres. Ajá. Que ahí, Jayao, siempre le da una figura protagónica a la mujer. Y ahí está lo que decías tú, de que él rompe esquemas, no con este formato de princesa Disney, como hemos visto, sino que tenemos una mujer fuerte desde el inicio, pero sí que va madurando y se convirtiendo en una gran mujer. Claro. Y sin necesitar necesariamente depender de una figura masculina. Y no son 100% buenos y bondadosos, tampoco los niños y los personajes que aparecen son muy, muy, muy reales, pero siempre con un toque de magia. Mira, lo que estamos escuchando, esto da lo mismo lo que me digas, Paulo, ¿ah? Da lo mismo. Para mí, la obra de Miyazaki, Iván, no sé qué opinas tú, parte con Heidi, parte de nuestra infancia. No nos vamos a ser los jóvenes, se nos cae el carné. Esto lo veíamos todos los días y corríamos a verlo, ¿no, Paulo? ¿De cuándo es Heidi? Cuéntame, ¿y qué antecedente tiene? Heidi en los 70, 70. Mediado de los 70, entiendo. Sí, mediado de los 70, sí. Y eso también es pre-Ghibli. Hay una serie que me gusta harto junto con Heidi, que es, no sé si la vieron ustedes, que la daban en Pipiripao, esto me dio en los 90. Marco. Marco también la dieron, trabajó él también junto a Isao Takahaka, pero es Conan el niño del futuro, no sé si la recuerdan. ¡Oh, me golpeaste! Y aquí, mira, sabía que... No, la daban en Pipiripao. Sí, y como sabía que podía pasar eso, hasta que uno DVD, ve, mirá, aquí está. ¿Para qué, Iván? ¿Qué es cierto? De Conan, el niño futuro. Ah, pero perfecto. Esa es una serie de animación. Mira, Iván, te la voy a mostrar. ¿Se acuerdan de Conan? ¿Se acuerdan de Conan? No, no la veo. No. Pero bueno, me la imagino. Oye, ¿y esta fue previa? Sí, previo a Ghibli esto. Y a mí me encanta porque un mundo distópico ocurre después de la Tercera Guerra Mundial, y en que vuelve este tema de Hayomi Yusaki. La humanidad hizo colapsar al planeta, una Tercera Guerra Mundial Atómica, el nivel del mar ascendió, se inundaron los continentes y la Tierra cambió de forma. Entonces tenemos que la humanidad tiene que sobrevivir, reacondicionarse a este nuevo mundo, y sale este tema medioambiental reflexivo que siempre la humanidad es la culpable de usar la tecnología contra el mismo ser humano. Y ahí aparece este niño que tiene que viajar entre mundos muy rurales, muy de campo, a ciudades muy avanzadas donde la tecnología sigue haciendo estragos naturales. A mí me encanta. No, eres tan fanático de Hayomi, te caché, Paulo. Me vas a romper el corazón. ¿No te parece una gran cosa? ¿No te parece una gran cosa? Me vas a romper el corazón nipón. Por supuesto que a nivel de producción, de narrativa, es maravillosa la obra, pero estoy hablando de lo que me marcó. Por supuesto, Hayomi, maravillosa Hayomi. Mira, y esta canción, mira, mira, súbele, súbele. Tienen ganas de karaoke parece. Aquí está en el jamonero original. Dime por qué yo soy tan feliz. Esta parte vamos. Vamos Chile. Iván, por favor, que haga una pregunta seria. No, 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 una pregunta seria. Quería saber si es que es el viaje de Chihiro lo que instala a Miyazaki de alguna manera en el concierto mundial, ¿no? Porque ya estábamos hablando de tremendos éxitos para el Japón, ¿no? Más en la interna, que tuvieron luego de muchos años, ya salida a otros países, etcétera, etcétera. Aquí los vimos a través del Canal 5, etcétera. Pero ¿es el viaje de Chihiro el gran como trampolín de Miyazaki? Yo diría que sí, a pesar de que, bueno, hay que recordar que Chihiro es la única película de Ghibli que ha ganado un Oscar hasta ahora. Claro. Sin embargo... El otro fue honorífico. Claro. Anteriormente, en el 97, 98, se estrena la princesa Mononoke, que sí fue nominada al Oscar, pero no logró obtenerlo. Que es muy buena, ¿eh? Sí. Y ahí compitió, por ejemplo, con Titanic y otras películas de la época. Entonces, competía con películas muy importantes, muy fuertes. Pero Chihiro, al haber ganado el Oscar, yo creo que sí un gran trampolín. Y ahí, yo por lo menos conocí también más de Ghibli gracias a Chihiro. Ajá. Y me encanta. Y yo creo que una película también muy japonesa. Cuéntale a la gente que está escuchando esto, Paulo, y que no ha visto la película, no entiende mucho del fanatismo por Hayao Miyazaki. ¿De qué se trata el viaje de Chihiro y por qué también impactó tanto, no? Esto yo te digo a nivel de la academia, pero también a nivel de los que veníamos consumiendo películas y series del estudio Ghibli. Sí. A propósito de eso que dijiste tú de la academia, sí, a Ghibli se le ha hecho mucho estudio, ya a nivel de posgrado, de las películas Ghibli, cómo pasan acá a Occidente y cómo son entendidas. Y ahí está Chihiro, que Chihiro llegó y muchos no lo entendimos muy bien. Claro, mi hija se asustó, ponte tú, cuando se la mostré, cuando chica. Por ejemplo. Y la película Chihiro es mucho shintoísmo, con lo que hemos hablado en otras veces, creo, acá, cuando hemos venido. A ver, ¿de qué se trata? El shintoísmo, la religión originaria o toque en el Japón. Entonces ahí vemos que esta niñita de unos 13 años, 13, 14 años, viaja con su padre de vacaciones, entra en un portal, los padres empiezan a comer mucho, se terminan transformando en unos cerdos. Y ahí empieza la cosa a ponerse rara, el por qué se transforman unos cerdos. Y después esta niña se mete en un hotel donde te dicen que llegan los dioses. Y entonces ya estamos hablando ahora de politeísmo que choca con el cristianismo occidental. Claro, claro. Entonces, ¿cómo que dioses? Y después empiezan a hablar que existe el dios del río, que el dios de no sé qué cosa, del arroz, de las nubes, etc. Y ahí comienza a funcionar el shinto, que reconoce todos estos kami, que acá no se tradujo eso, como los kami, los deidades naturales, que van a ese hotel a descansar de sus labores diarios. Entonces una escena emblemática que me gusta mucho es cuando está un dios del río bañándose. Entonces si recuerdas, Verne. Y empieza Chihiro con los demás del hotel a sacarle la mugre, con una cuerda a sacarle. Exacto, empieza a tironear y sale una bicicleta, tubos, barro, lodo. Y esa es la crítica de que los dioses también se cansan de nosotros los humanos porque le estamos contaminando el entorno natural. Entonces el dios le sacan toda la basura y termina limpiosito y sigue descansando en el hotel. Oye, es muy interesante porque viene de boca, Iván, viene de boca de Paulo Delgado, que mal que mal, es el que está liderando, digamos, a todo este grupo grande, ¿no? De chilenos y chilenas fanáticos de la cultura pop japonesa, ¿no? Entonces está muy buena esta especie como de warning, de advertencia, de lee un poquito. Estamos recomendando leer un poquito de cultura japonesa antes de meterse en el mundo Miyazaki, ¿no? Sí, ahí volviendo a Chihiro, nosotros muchos la vimos sin saber mucho esto. La vimos y nos pareció a lo mejor entretenida, nos asustó un poco, curiosa, loca, claro. Pero claro, uno con los años va leyendo y se va enterando más de la cultura japonesa. Bueno, ya han pasado también 20 años, más de 20 años de Chihiro y ya sabemos un poco más de cultura japonesa. Entonces ahora ya vamos entendiendo la película mejor y sabemos que tiene, que la Chihiro perfectamente nos puede conectar más a ese Japón tradicional y religioso que aún es desconocido acá. Es muy bonito, muy solfónico. Oye, Paulo Delgado, estamos conversando con Paulo Delgado, historiador y profesor de historia especializado en cultura japonesa en Chile, recordando la figura del tremendo Hayao Miyazaki. Oye, Paulo, hablabas cuando comenzábamos esta conversa acerca de un episodio oscuro, un punto negro como una mácula en la historia de Miyazaki. ¿Cuál es? ¿A qué te refieres con eso? Ah, yo no, sin desperticar la figura de Miyazaki. Yo me refería a lo que a muchos autores y mangaka le ha marcado lo que es la Segunda Guerra. Esto, el impacto, la miseria que quedó Japón en la ceniza. Después de las bombas nucleares, la bomba atómica. Y bueno, si nos queremos meter un poco más de polémica, ya a ver, personal y laborales, en los 60, en el año 63, si no mal recuerdo, él ingresa a trabajar a los famosos estudios Toy Animation, conocidos por animar obras como Dragon Ball, Sailor Moon, Saint Seiya, entre otras. Y él, claro, trabajó un tiempo, él era un animador que hacía, no recuerdo la palabra técnica ahora, pero él hacía los dibujos entre medio de dos acciones, para que se viera fluida y bonita la animación. Y él ahí metió en un sindicato y tuvieron algunas diferencias sindicales con el estudio, temas de remuneración, etc. Y bueno, después de eso, él aprendió Toy Animation y termina yéndose con su amigo Isao Takahaka. Y en el 85 es donde termina fundando Estudio Ghibli, que hasta el día de hoy es el que se mantiene. Tremendo. Oye, ¿qué lugar ocupa Mi Vecino Totoro, también conocido como Vic Totoro, esa película que uno anda por ahí, muchachos, y ve poleras de pronto? Sí. Ve niños grandotes, también guailones con la polera de Vic Totoro. ¿Es una obra importante, es una película importante dentro de la obra de Miyazaki? Sí, Mi Vecino Totoro, una obra muy querida, muy tierna, amada en Japón. Es como tú dices, un icono pop que logró escapar a Japón, lo encontramos acá en todo tipo de merchandising. Sí, es una película que le podríamos recomendar, ya si es como para niños, más tierna, no como chiquero que espanta a varios. Sí, sí, sí. Pero sí, muy querida, incluso el Museo Ghibli, que está en Japón, el Museo Ghibli, ahí tienen una estatua de Totoro y invitaciones varias, porque se sabe que es muy aménico. Sí, porque te los van encontrando, te encuentras como unos contornos de la figura de Totoro. Claro, el Gatobus también está, el Gatobus, famoso el Gatobus, que hasta es parida de los Simpsons. Sí, pues. A propósito de los Simpsons le hicieron un homenaje en un episodio a Hayao Miyazaki, colocando toda esta referencia, si hubieran visto toda la película Ghibli, la encuentran en ese episodio, hasta el Gatobus aparece. Oye, Paulo, importante, Iván, que nos está escuchando allá en la capital de México y todos nuestros contertulios, importante, un tipo que sabe tanto como tú, de cultura japonesa, cultura pop japonesa también, y en especial de Hayao Miyazaki, que estamos recordando el día de hoy, tu ranking personal. Esto es importante, se lo pregunté fuera de aire y después le dije, no, 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 mejor no me digas, te lo pregunto cuando estemos conversando con la gente. ¿Cuál sería tu top 5? Piensa en alguien, ponte tú, que ha visto algunas, no todas, piensa en alguien que está como iniciado ya en esto, ¿cuáles son las 5 películas o series que tú le recomendarías del mundo de Miyazaki? Sí, yo ahí las tengo entrelazadas entre serie y película. El primer lugar tengo El viaje de Chihiro, porque como te digo, esa la he visto 2 o 3 veces, y cada vez que la veo, entiendo nuevos contenidos sobre la cultura japonesa. Con la primera vez verla no basta. Son de estas películas que hay que verla varias veces, si uno quiere revisar y verle las capas que tiene. Qué bueno que dijiste eso, yo me sentía tan tonto como con las películas de David Lynch, no poder explicarle a mi hija qué se trataba. Claro, no, hay que verla varias veces, sí, hay que ver, está bien, está bien. Después, la princesa Mononoke también, ahí tenemos una mujer guerrera, fuerte, también el tema medioambiental, como los espíritus, los mismos Kami del bosque se van contaminando con las armas de los humanos. Después tengo esta serie ya, de Conan, el año futuro. Solamente cachai tú. Solo se acuerda... Yo pensaba que iba a recordar, ahí marcó mucho, por eso tengo aquí el de él. Sí, no sé, muy conocida. Ya, Conan. También tengo, otra que me gusta es... Bueno, hay un tema... ¿La tengo acá o no? Ah, sí, aquí está. También esta me gustó harto porque me gusta un poco el tema de máquinas y esta fascinación de los japoneses por las máquinas, construir máquinas, tren, aviones. Tenemos un poco aquí Porcorroso. ¿La vieron Porcorroso? Es que igual sí. Porcorroso. No, es que Porcorroso, sí. Y acá hay una crítica medio política también detrás, hay que también saber leer la película varias veces. Y en la misma línea, El viento se levanta. El viento se levanta también. Perfecto. Bueno, y estas películas con aviones están conectadas un poco con la biografía. Están conectadas un poco con la biografía de Hayao porque el padre Hayao era el director de esta empresa que elaboraba manubrios para aviones de Segunda Guerra. Miyazaki Airplanes. Entonces, su padre trabajaba ahí, por eso ganaba buen dinero. Entonces, obviamente Hayao se ve muy inspirado, se sabe muy bien cómo funcionan los aviones, estos temas de los planos que hacen mucha referencia acá. Y sale ahí, entonces también hace un guiño a estos. ¿Siguen dibujando a manito? Hayao le encanta, él prefiere que sus películas sigan siendo un 2D, pero reconoce que hacerle un retoque digital le hace bien. Especialmente para los ángulos de los planos, estos que son medios tridimensionales, es mucho más fácil hacerlo digital que a mano. En cambio, ya sus sucesores ya no. Tuvimos el año pasado el estreno de una de las películas en 3D de una brujita, cuyo nombre se me acaba de olvidar. Pero fue completamente en CGI. Y como que Hayao es bien crítico con el CGI, no le gusta. Él prefiere el trabajo a mano siempre, porque además encima él va fiscalizando el proceso mano a mano. Él fiscaliza frame by frame el dibujo como va quedando. Y eso es lo correcto. Cuadro por cuadro. Oye, fantástico. Una cosita antes, porque ya se nos acabó el tiempo, Paulo. En nuestro homenaje acá en un país generoso al gran Hayao Miyazaki. Y Ponyo, quiero decir que es mi favorita del último tiempo, sí, la favorita de mi hija también. Y El Castillo Ambulante, en breve. En breve, dime qué se trata eso, tampoco entendí mucho. El Castillo Ambulante, bueno, ya la vi hace un par de años, no recuerdo bien la trama. Ese castillo que va, abre puertas, entra en el distinto, tampoco te... Sí, hoy la vi hace mucho tiempo. Hay una niña ahí que por... Momento Mauricio Gustamante, Iván Guerrero. Ahora que estoy en vacaciones, tengo que reer varias películas, volver a ver. Pero es de una chica, una protagonista que por algún acto de magia ella se envejece y necesita pedirle ayuda a este mago, porque anda en este castillo importante y misterioso. Pero el deseo no se ve con sede, sino hasta el final de la película. O por lo menos eso no se sabe. Déjalo ahí, déjalo ahí. Spoiler. Es verdad, no puedo spoiler. Oye, queremos agradecerte, Paulo Delgado, historiador, profesor de historia especializado en cultura japonesa, líder espiritual, gurú de esa secta llamada japonistas de Chile. Muchas gracias por recordar junto a nosotros acá a Hayao Midesake. Un montón de fanáticos en Twitter te están mandando saludos en este momento y también sus películas y series favoritas. Así que le damos un aplauso, un aplauso muchachos, al gran Paulo. Gracias, Paulo Delgado, historiador y profesor de historia especializado en cultura japonesa. Entonces, entregando su perspectiva sobre Hayao Miyazaki. Lo más importante, haciendo recomendaciones, cómo entrar al mundo Miyazaki. Que te vaya muy bien, Paulo. Muchas gracias por la invitación y como siempre por colaborar en la difusión y estudio de la cultura japonesa en Chile, que está más viva que nunca. Y aquí todos nos gusta algo de Japón. Ya lo descubrí. Arigato, Sachi Mitsushi. Ese es mi deseo. No me arigato, Kosaimas.